Acaba de aterrizar el avión que trajo a Cristina Fernández de Kirchner y a su hija Florencia desde Cuba. Aterrizó hace pocos minutos nada más acá en el puesto 1. Estamos aguardando la salida de Cristina Kirchner junto a su hija Florencia. Retorna a la República Argentina luego de un año de tratamiento médico en Cuba. Sabemos muy bien que desde hace poco más de un año ya está haciendo un tratamiento en La Habana, en esa ciudad de Cuba. Justamente por un diagnóstico que siempre se mantuvo con muchísimo misterio. Su mamá a través de las redes sociales lo anunció hace pocos días que retornaba junto a su hija Florencia. Ella viajó hace unos 10 días hacia esa ciudad justamente para regresar junto a ella. Y regresa Florencia Kirchner luego de más de un año de tratamiento con constantes diagnósticos no del todo claros que aportó a la justicia. Recordemos que no solamente Cristina Kirchner está judicializada por múltiples procesos que tiene por hechos de corrupción, sino también su hija Florencia ha tenido que aportar documentación y un permiso para estar en La Habana que suscitó algún que otro vericueto con la justicia en cuanto a solicitar que dé información permanente al consulado en Cuba. Después también además el hecho del diagnóstico médico tener que aportar la documentación sobre su estado de salud. Bueno, de esta forma pasó un año. Ella regresa ahora a la República Argentina. Según lo ha anunciado la propia vicepresidenta de la Nación, guardarán cuarentena, obviamente cuarentena obligatoria, regresan desde el exterior. Todo hace pensar que Florencia Kirchner lo hará en su departamento en el barrio de Constitución. En cambio su mamá en el barrio de Recoleta. Eso es lo que ha dejado trascender a través de las redes sociales. Así que en minutos nada más ya está apostada la custodia. Aparte de la custodia, otro contingente de vehículos ya ingresó justamente para que aborde Cristina Kirchner y su hija Florencia. Y de esta forma se retirarán de Seiza a guardar cuarentena obligatoria, tal cual corresponde. Subió en el último vuelo que estaba habilitado desde Cuba por todo el problema de la pandemia, que no es solo acá Argentina respecto a las fronteras, sino gran parte de los países de América Latina están tomando las mismas medidas. Se subieron en el último vuelo habilitado. Sí, 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 así parece que ha abordado el último vuelo de Cubana, que la trajo acá al aeropuerto de Seiza. Al principio se barajaba que podía ser más temprano, incluso vos sabés que era un vuelo que estaba previsto para las 22.30. Bueno, se demoró poco más de las 23 horas, ya está ahora saliendo, se está escuchando la sirena justamente de la caravana de vehículos, que está saliendo ya de pista, luego de la tramitación correspondiente que debió haber hecho, y ya partiendo para su departamento de Capital Federal, al igual que su hija Florencia. Fíjate que están aviando los portones, están cabezando un vehículo, la comitiva de vehículos, y ahora vemos salir a la vicepresidenta de la Nación junto a su hija. ¿Por ahí solo sale esa comitiva o no? Sí, 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 incluso hubo mucho recelo de la seguridad de donde dejábamos, donde nos apostábamos nosotros. Sí, 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 nos han informado que así es, solamente este contingente de vehículos, fíjate ahí está saliendo. Por supuesto, ya está en la República Argentina la vicepresidenta de la Nación, su hija Florencia, varios vehículos, y siguiéndolo atrás toda la custodia que los sigue a toda la caravana, ¿no? De esta forma llega Cristina Kirchner y su hija Florencia, que regresa a nuestro país después de más de un año de estar en la isla.